¡Eso! Tú eres la luz de mis ojos La que yo quiero y adoro De lo profundo de mi corazón Siempre serás tú Eres la luz de mis ojos La que yo quiero y adoro De lo profundo de mi corazón Yo solo soy un soñador Yo solo soy un pecador Y yo pienso que te he fallado Y tú ahí cuando te he necesitado Lervamente un maltratador Y yo pensaba que era lo peor Su corazón lo había marcado Su corazón se lo había dañado Perdón, perdón, perdón Te pido perdón, perdón, perdón No dejes que muera mi corazón O salvemos la relación Perdón, 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 te pido perdón, perdón, perdón No dejes que muera mi corazón, o salvemos la relación Y seguimos, seguimos, esa percusión, Claudio, tú vale Los finales del amor, eso, sí, 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 sí Tú, eres la luz de mis ojos, la que yo quiero y adoro En lo profundo de mi corazón, siempre serás tú Tantas veces te he ofendido, tantas veces te he fallado A tus pies arrodillado, quiero seguir a tu lado Tome una mala decisión, hoy te pido perdón Siempre hay un problema, no falla, es difícil aceptar la falla Me pongo triste cuando callas, cuando abusas y que desmayas Sé que rompí tu corazón, hoy te pido perdón Perdón, perdón, perdón Te pido perdón, perdón, perdón No dejes que muera mi corazón, o salvemos la relación Perdón, perdón, perdón Te pido perdón, perdón, perdón No dejes que muera mi corazón, o salvemos la relación No puedo jurarte, no puedo jurarte, que nunca más Voy a fallar, pero mi intención es no hacerlo Estoy consciente que te hice demasiado daño Y lo entiendo, por eso hoy te pido perdón Dios, por favor, no me dejes solo Perdóname Y no puedo, no, perdón Dale Del amor